Saludos amigos de 10, este jueves de la selección de Honduras visitó a Trinidad y Tobago y le ganó 2 por 0. Estos 3 puntos de visita le permiten a la H sumar 9 puntos en el ranking FIFA. Ahora ya no estamos pendientes de la tabla de posiciones sino que del ranking porque esto va a definir zona de clasificación donde actualmente se mantiene la H rumbo a las eliminatorias a Qatar 2022. Se mantiene con paso firme, con este triunfo es el cuarto o es la cuarta victoria consecutiva que obtiene el equipo de Fabián Coito. Suma 12 goles a favor, apenas uno en contra y ha hecho debutar a 13 futbolistas hoy con el ingreso de Douglas Martínez que Douglas marcó el segundo gol de este partido, se estrena con gol en la selección y bueno también debuta en esta era de Fabián Coito. Brian Moya anotó el 1 a 0, ambos pases de Albert Ellis, Ellis que parece ser que es la posición que mejor le viene como asistidor porque en el primer tiempo había fallado una o dos opciones que no pudo materializar en gol. Eso es en términos generales lo que se dio en este triunfo en Puerto España por parte de la selección nacional de Honduras. Comenzamos con el once titular, sorprendió Fabián Coito con la inclusión de Brian Roches, que volvía a la selección nacional estaba dando esta oportunidad el estratega Charrua y bueno no tuvo quizás los minutos deseados. ¿Por qué? Porque fue un primer tiempo bastante trabado, un primer tiempo duro y rudo para ambas selecciones. Mucha intensidad por parte de la H, los minutos fueron pasando y la intensidad en ofensiva se fue cayendo por parte del equipo de Fabián Coito. Esta selección de Trinidad y Tobago muy desordenada, tiene uno que otro jugador bueno, habilidoso, a la contra quiso sorprender a la selección Catracha pero Bubba López estuvo muy fino y también vimos a un minor Figueroa un poco más adelantado quizás buscando en la creación y generación que eso es lo que le pasa o le falta a Honduras cuando un Alex López no se encuentra. Hoy por ejemplo Jonathan Rubio recibió muchas patadas, no pudo generar como lo vimos de fino en el partido ante Chile, el último que se jugó en San Pedro Sula. Eso le hace falta a la H, más cohesión de juego en el medio campo, una creación por estos futbolistas que podría pasar más adelante pero necesita tiempo. Pero ese tiempo hoy se lo está dando los resultados a Fabián Coito. Hay una credibilidad, hay una base, hay una idea clara de juego, de visita. Estos equipos caribeños normalmente han complicado a Honduras y cuando llegaba con ese salido de favorito pues siempre les sorprendían. Hoy ha sido pues una Honduras que ha resuelto los momentos oportunos, lo supo, aprovecharon en una etapa de complemento donde fue superior y decir también que Trinidad y Tobago se quedó con dos hombres menos porque pegaron mucho, se salvaron incluso que le expulsaran uno más. Un penal en los últimos minutos que no se le sancionó tras una falta de Álvarez que se vio pues en ese sentido pues muy ofensivo, insistió, buscó, intentó y al final terminó siendo clave. Douglas Martínez que ingresó, define dentro del área, es un tipo que demostró que si le queda una pues la va a clavar. Hay muchas variantes, hay muchos futbolistas que están dejando buenas sensaciones, en el caso por ejemplo de Jonathan Rubio que sigue demostrando que está para estar en esta selección, ser titular, ser un futbolista clave, el caso de Rigoberto Rivas que entró bastante bien, Jorge Álvarez y otros que no tuvieron esa oportunidad, así que el puesto por esta selección de Fabián Coito o al menos el puesto titular no va a ser fácil para los futbolistas del medio campo donde hay muchas sorpresas y más en esa zona de arriba. Hoy Jorge Bengoche del Toro que se convirtió en pieza clave en el partido ante Puerto Rico y también tuvo algunos minutos ante Chile, no vio minutos ante esta selección de Trinidad y Tobago. Así es como Honduras resuelve una visita ruda, una visita complicada ante esta selección del Caribe. Hoy ha sumado nueve puntos claves que le permiten seguir teniendo la confianza y el respaldo para este proceso de Fabián Coito. Gracias.